¡Qué grandote! ¡Yo y guapote también! Aquí tengo mi guapote yo. Lo práctico que le veo es que si usted le nace de traer una canastita de víveres, mire, está bien fácil, usted viene por carretera litoral, hoy ya no hay ninguna complicación de la carretera, se desvía, ¿qué? ¿a cuántas cuadras vos de la calle? A tres cuadras. A tres cuadras al sur. Y aquí están ustedes, la comunidad, que pueden recibir cualquier donativo. Estábamos caminando donde todo esto se estaba inundado completamente en los días de la tormenta. Dice que fueron alrededor de dos meses los que pasaron complicados y hoy el nivel de las aguas está bajando. Así que, pues qué bonito podría ser eso, ¿verdad? Que si usted siente en su corazón el traer una colaboración, puede ser bienvenido. Claro que va a ser bienvenido aquí usted. Ella es la hermana Marvin y yo soy el hermano Charlin. Amén, amén. Amén, amén. Aleluya. Mi hermano, ¿siempre está el grupo? Sí. ¿Cómo que se llama? La Roca. Lo de la Roca. Dijo usted que no nos íbamos a recordar. pero como ahora bueno estamos acá por el hecho que hace cuántos días fue que se tuvo la llena última de julia la julia ya tenemos unos 12 días por ahí así que hasta ahorita empieza que le llegara la normalidad todavía estamos un 75% todavía inundado inundado o sea nosotros queremos ir y hasta dónde podemos llegar un 25% pero podemos llegar hasta dónde hasta lo que es la playita allá abajo y de ahí todo el sector para ir para abajo todavía no hay pases con vehículos no todavía hay agua todavía así es correcto bueno muchas gracias mi hermano y Como ven, amigos, esta zona es una cancha de fútbol, es la cancha de fútbol de la comunidad, de hecho aquí van a ver, aquí está, ¿ves? Todavía hay agua. La portería, el arco. Y por supuesto que la gente en la comunidad. ¿A dónde? ¿Lagarto? Un lagarto está viendo. ¿A dónde va? Ando. ¿Por dónde va? ¡Miguelito! Es que dije que hay que llamar a mí. Allá va, está caminando. Yo no lo he visto. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡El cani! ¡Miguelito! ¡Miguel! Ese ya me llama igual que mi hijo. ¡Miguelito! Pero y no habrá una manera para poder ingresar que vamos a hacer. ¿Tienes dólares vale? ¡No, hombre, muy caro, hermana! Es que a mí a la que está cada pescado. ¿Tale a dólares? No, no podemos negociar. Usted me lo ha dado más barato, siempre. ¿Cuánto está en la enserta? Este, ¿cuánto pescado trae? Sí, depende, va. Sí, depende como sea el pescado. ¡Miguelito! Y como ven, aquí la gente está encantada viendo, queriendo ver a Miguelito más de cerca. ¿Creen que Miguelito viene más para acá? Si sabe que andamos aquí con el blog de la radio. Allá, allá dice que a veces sale cuando le hablan así. Ah, o sea, es que reconoce que se llama Miguelito. Sí, Miguelito, porque dicen que los de medio ambiente lo echaron pequeñitos. ¿Y le pusieron a Miguelito? Un ojo. ¿Ah, de verdad? Un ojo le falta porque dicen que a los de medio ambiente lo echaron... Dice la muchacha esa que vende ahí fresco. ¿Dos metros cuando lo liberaron? Sí, dice que lo echaron ahí, dice, porque ellos no lo podían echar así adentro. Porque no se hace por qué motivo. Y entonces dice la muchacha que lo echaron ahí y dice que así le han puesto a ella, Miguelito. ¿Miguelito? Sí, mira pues, cuando yo le gritaba a Miguelito, ella estaba y ahí cruzó así para allá. Hablando, bueno, nosotros llegamos por el hecho que sabemos que aquí donde nos encontramos, esto quedó bajo agua completamente. Sí, todas estas casas estaban inundadas de agua. ¿Inundadas? Ajá. Deja a ver, de verde es pura agua, de trotura, de las paredes. ¿Y ya había bastantes años que no se daba una situación activa? No, no, siempre, todos los años. ¿Todo los años pasa eso? Ah, todos los años. Ah, no como hoy con la Julia va. Sí, con la Julia. Es a Julia, es a Julia, es a Julia. Es a Julia. A seguir avanzando porque queremos hacer un reporte de todo. Al regresar vamos a... Vamos a negociar. A negociar esa ensarta. Oye, pero qué bonito porque no ha dejado la gente de pescar. A pesar de que ande Miguelito ahí. No, es que Miguelito no hace nada. No, es que yo voy a pescar, pero adentro de la laguna. Y aparte de Miguelito, habrán algunos otros amigos de Miguelito. Sí, es que ahí salen, ve bastante. ¿Ah? Como unos dos mil. Como unos dos mil. ¿Dos mil qué? A lagartos, cocodrilos. ¿Son lagartos? ¿Cocodrilos. ¿Y cuál es la diferencia entre el lagarto y el cocodrilo? No es por nombre. ¿Es el niño como que no fuera de aquí, vamos? No, es que es el gringo. Sí, mira, eso bonito, ve. ¿Cómo la tenemos otro? Es por las condiciones de vida que ellos tienen. Ellos viven en aguas dulces. Y bueno, aquí pues la laguna Jocotal es una reserva donde se vienen a liberar. ¿Sitios ranzados? O sea, ¿es oficial que vengan a...? A depositar toda especie que esté en vías de extinción. Las vienen a depositar acá a la laguna para que se reproduzca y ya no estén en problemas de extinción. ¿Qué otros animalitos han venido a dejar por acá? Han traído venados, han traído mapatines, garrobos, culebras y todas especies que en otros lugares pues son un peligro para las familias. Pues aquí pues ellos tienen un lugar seguro donde alimentarse y todo eso. Conviven con el medio ambiente, ¿eh? Sí, así es. Y comentaba que hay como unos dos mil aproximadamente porque en el mes de abril ellos se reproducen. Ajá. Y sacan la manada a los 40 días y la llevan para la laguna. Entonces ahí cuatro o cinco días andan con la manadita y ahí los dejan, la pareja, la madre y el tato. Y ellos se devoran entre ellos mismos pero los más fuertes quedan. Claro, bueno, muchas gracias. Entonces, y esto también nos llama la atención. Vamos a seguir. Queremos, nos dicen que con el vehículo hasta dónde. O sea, sigue lleno, hasta ahí está lleno. Bueno, pero estos pescados están vivos, ¿verdad? Sí. Sí. Está fresco. Están vivos porque no ve que tienen los ojos abiertos. Está fresco. Están vivos porque no ve que tienen los ojos abiertos. No, en la de Pajalle, vamos. ¿Cuáles son los vestigios? ¡Ey, no! Si para allá no se pudiera. Es el pozo de los abuelos. Sí, hacia allá es donde está la zona de donde uno se va a bañar, ¿verdad? Sí. Y acá. ¿Dónde está el mirador? Dónde está el mirador. Pero igual es una zona siempre bien atractiva para poderla visitar. Y ves acá estos vehículos, mira. O sea, significa que aquí anda gente. De hecho, he visto un par de pescadores. Pero acá, toda esta zona en donde nos encontramos, queda... ¿No vas a poder parar? Sí. Quedó bajo el agua. O sea, es increíble. Vean. Y aquí... ¿No puedo parar? Sí. No puedo parar. Pero... Ah, allá. Esperame, vamos a ver. No, pero aquí sí se puede. Ustedes que nos están viendo, amigos, tienen el placer de encontrarse en un sitio Ranzar. Este sitio ha sido dedicado para lo que nos estaban explicando, que pueden traer aquí especies en peligro de extinción, para que puedan vivir aquí y reproducirse acá. Estamos exactamente en la propia laguna, en Jocotal. Es increíble lo que la naturaleza hace, porque aquí no hay agua, generalmente. Y mira cómo está. Aquí no hay agua. Exacto. Y lo que dice es que hay cocodrilos. Sí. Y hoy lo constatamos. Sí, lo vimos. La persona lo vimos en el cocodrilo. Que se llama Miguel. Miguelito. Miguelito. Si no, tú. No, aquí uno se puede bañar. Al querer uno, ahorita te pide. Los tijullos. Decirles a ustedes que este sitio Ranzar, laguna del Jocotal, está para fomentar la pesca responsable con aperos, equipos y medidas sostenibles. Promover la agricultura con buenas prácticas de conservación de suelo y agua. Impulsar el manejo adecuado de los desechos sólidos y aguas residuales. Y esto ha sido un fondo de la cooperación para agua y saneamiento. ¡Uy, qué emoción! ¡Qué bonito, la verdad! Sí, sí, le está diciendo Marvin que ahí está la mesita para hacer un pécale cuando vienes de paseo con la familia. Pero hoy está lleno de agua. Aquí, ahí ves que hay agua. Y aquí está lo que la gente utiliza, mire, para la pesca. Las lanchas. Esta es una zona donde el común de las personas se ganan el sustento diario haciendo trabajos de pesca. Ahí está en la cantidad. Por hoy, la pesca yo creo que con lanchas y de esa manera está un poco paralizada. Porque como ven, toda la ninfa y todo se ha venido hacia acá. Porque todo esto hacia allá es un espejo de agua enorme. Nosotros hemos tenido la oportunidad de andar en buena parte, casi bien adentro de la laguna. Y es algo maravilloso. Por supuesto que cuando está el clima normal. También toda esta parte de acá, todo esto aquí, todo esto, todo esto es caserío. O sea, es el caserío del Jocotal, donde residen las familias, toda esta parte de acá. Y atrás de estas casas está un bosque, una zona protegida, en donde ahí hay especies nativas, o sea, los pajaritos. Muy bonito aquí. La verdad que esto sí es increíble. Por supuesto, en el momento que es bonito, cuando no ha pasado una catástrofe como esta. Y aquí las comunidades, sobre todo esta, ustedes que nos están viendo, necesitan de nuestra ayuda. O sea, sería bueno que, si pudieran ustedes, que nos están viendo en la comodidad de sus casitas, en sus teléfonos, o en sus pantallas, ¿verdad? ¿Cómo pudieran colaborar? Yo creo que pueden, ¿verdad? El Ministerio del Medio Ambiente, el Gobierno, o qué sé yo, familias. ¿Ah? La crisis de la paz es muy interesante. Ah, hermana, ya lo tengo. Estoy con loco. Laguna, el jocotal, pero no deja de impresionarnos. Ah, yo quisiera platicar con usted. ¿Por aquí? Ah, por aquí. ¿Por aquí? Vamos a ver. ¿Por las casas? No, por aquí. Sí, por aquí no se puede. No se puede. No, sí, señor. Buenas. ¿Me permite un ratito? ¿Crees que fue? ¿Hasta dónde podría llegar yo? Ah, no, hombre, si esto sigue. De verdad que esto es como, ¿qué es? ¿Dónde voy caminando? Un gabión. Un gabión, así es, un gabión. Un gabión. Con piedras. Y esto es para evitar un poco las desgracias como las que han vivido. Amigo, ¿qué es lo que anda haciendo usted en este momento? Andamos tratando la manera de apartar un poco. ¿Crees que te puedes acercar para poderte escuchar más? O yo me acerco, ¿cómo? Aquí veamos. Este es el blog. Escuchan la radio ustedes aquí, 94.1 Radio Variedades. Y esta vez andamos con la camarita. ¿Qué es lo que están haciendo, me decías? Apartando un poco lo que ha quedado acá, ¿verdad? El monte podrido. La ninfa, ¿verdad? La ninfa, sí. Que se reproduce en gran cantidad. La cuestión es de que a medida va vaciando acá, la calle va quedando así como está ahí para allá. Tú donde estás, donde él se encuentra, es la calle. Esta es la calle principal. Que hoy es un río. Y ya van más de, ¿cuántos días después del último? Vamos, bueno, desde que estamos en agua, esta parte de acá abajo casi vamos para dos meses ya. ¿Dos meses? Sí. ¿Qué tanto? Desde que el invierno arrecella, comienza el nivel de agua a subir. Lo otro es que tras el tío, o sea, todo acá son las comunidades, o sea, las casas. Sí, las casas, todas esas sinudas. Son viviendas inundadas. ¿Hasta dónde llegó el agua, hijo? ¿Podrías decirme? Está por la ramada esa. Llegó al techo. Llegó a mí, arriba de la mitad de la casa. El amigo, por lo que me entiendo, él vive en esa casa y está en alto desde aquí. ¿Cómo cuántos metros tiene? Bien, tiene como casi sus ocho metros de alto la casa, ¿verdad? Completa, sí. ¿Desde el nivel de la calle? Tuvimos el agua cinco, casi seis metros de alto, acá en la calle. A la altura ahí, de esos palos ahí. Oíme, yo, una de las cosas que yo me pregunto, porque digo, cuando está en estas situaciones así de inundación, hay como documentos, o sea, yo pienso que documentos que no deben de mojarse porque son papel, entiendo que ustedes, como ya saben, de lo mal que parecen aquí, como que lo pegan al techo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna manera de protegerlo? ¿Cómo se protege? No, nosotros sacamos, retiramos las cosas de la casa. Ahí, mira. Y hay que retirarlas, no podemos dejar nada ahí porque el agua excede los niveles y cubre todo, cubre todo. Mira, pero otra pregunta, a mí me gusta preguntar y ser honesto, pero ustedes sabiendo que están ante esta situación, ¿por qué no se van de aquí? ¿No hay alguna oportunidad de que se vayan por otro lado? No. ¿Cómo vamos a dejar nuestro patrimonio si dependemos de la pesca, somos pescadores? Tendría que haber disculpado por la pregunta, pero es que me parece bien arriesgado el que, sabiendo que siempre se da esta situación, siempre estén pasando por lo mismo. Es bien complicado, ¿no? No, no, no se da esto de que el nivel del agua suba demasiado cada año. Es cierto, ahí tenés razón. Se viene a dar, bueno, en esta ocasión se dio, la última vez que se dio, se dio en el 2011. ¿Cierto? Se dio en el 2011. Sí, se dio en el 2011, entonces, ¿cuánto tiempo para acá? 11 años casi. Ah, cierto, sí, ahí tienes razón. Entonces, hasta hoy de nuevo, entonces es algo a lo que uno se ambienta. Se acostumbra. O sea, me costó hacer la casa y que me vaya de acá para otro lado a comenzar de nuevo, yo creo que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Ajá, y bueno, y como dices, o sea, cuando se prevé esto, ¿sí tienen algún lugar en donde resguardar las cosas, las pertenencias? Ajá, sí. ¿Al día de hoy todavía no es, o arriba? Como por ejemplo, hasta la parte de la loma. Ajá. Ahí hacemos una champita, o si alguien tiene una casita ahí, nos da donde meter las cosas. Y nosotros nos evacuamos hacia arriba, hacia el sector de arriba. Y literal, o sea, aquí por donde estábamos, toda esta parte con agua, y para ayudar, más arriba, o donde estoy, o sea, más arriba. Estoy diciendo que casi cinco metros. Cinco metros de donde aquí hasta el suelo. O sea, esto estaba cubierto. Y andaban en lanchas evacuando, o sea, ustedes los evacuaron, es que lo que pasa también que el agua rápido sube, ¿no le da tiempo, va? Sí, hay una ventaja, sí, viene rápido, pero uno tiene lugar para poder salirse, sacar sus cosas con tiempo, ya desde que está anunciada la tormenta que viene, o la onda tropical, ya nosotros estamos moviendo nuestras cosas. Pero igual, este, se esperaría ya, ¿sabes que estos fenómenos se van a dar? O sea, si se dio en el 2011, por lo menos otros diez años más tranquilones, cada invierno siempre es complicado. Sí. ¿Siempre tiene sus complicaciones? Cada invierno el agua, normalmente, nos llega ahí, donde están aquellas refris vacías allá, a su vez está ahí al corredor el agua. Sí, siempre, todos los años. Pero eso ya es como lo normal. Es normal, es normal, sí. Ahora, entiendo que yo diría del 100% de la población, el 100% creo yo, que están en estado activo de trabajo, se dedican a la pesca, yo así considero. La mayoría. Yo creo que la mayoría, y aquí quizá el único que no hace trabajo de pesca, porque ya está demasiado de edad avanzada, porque, ¿y de qué más vas a vivir? Claro. Sí. Y ni aún tenemos ancianos de 70 años todavía pescando. Sí, tenemos. Y, bueno, cuando no hay de la pesca, a veces hay un antes de albañil o agricultura en el tiempo de invierno. Sí. Bueno, aprovechando que estás a través de este medio, ¿qué pedirías tú para que se les ayudase a la gente que nos ve? Bueno, como por ejemplo, aquí lo más necesario, bueno, cuando llena demasiado, se deja de pescar un tiempito, ¿verdad? Por el nivel de agua. Normalmente la gente acostumbra a traer víveres, lo que son agua, arroz, frijoles, papel higiénico, son cosas que uno, ¿verdad?, siempre normalmente utiliza. Y sería bueno, pues, que algunas instituciones siempre pensaran en lugares como estos, para poder brindar la ayuda que ellos puedan tener. Y, bueno, nosotros hemos entrado sin decirle a nadie, o sea, hemos llegado a un momento, a lo que quiero llegar es que me sorprendo, ¿cómo está la gente como una aparente normalidad? O sea, estás con el agua, estás con la complicación, y yo veo que las personas en la comunidad, como que, o sea, me refiero a haciéndole al mal tiempo buena cara. Sí, no nos toca de otra, pues, no nos toca de otra, tenemos que adaptarnos a este ambiente. Como le digo, no es que todos los años sufrimos esto, ¿no? Pero sí, cuando se dan estas situaciones, pues, es algo tremendo, pues, hay que irnos de la casa y andar en otro lado. Pero es cuestión de la vida acá en el campo y en el sector de la laguna. Pues, yo creo que lo práctico que le veo es que si usted le nace de traer una canastita de víveres, mire, está bien fácil, usted viene por carretera litoral, hoy ya no hay ninguna complicación de la carretera, se desvía, ¿qué? ¿a cuántas cuadras vos de la calle? A tres cuadras. A tres cuadras al sur, y aquí están ustedes, la comunidad, que pueden recibir cualquier donativo. Gracias a Dios, pues, nos han venido. Ah, qué bueno. Sí, nos han venido ayudas, nada menos hoy recibimos algo del gobierno, ¿verdad? Nos vino un paquete ahí, y estamos totalmente agradecidos por esa bendición, ya que, pues, uno la necesita, en verdad. Entonces, agradecer a todas esas personas de buen corazón, y a aquellos que puedan hacerlo, pues, bien recibidos también. ¿Y hermano, con quién hemos tenido el gusto? Con el Herber Herrera. Muchas gracias, bendiciones. Bueno. Gracias. ¡Eh, qué amable! Gracias. Mira, mire, qué interesante, cómo hemos logrado hablar directamente con las personas que están acá. Vean, estamos caminando donde todo esto se estaba inundado completamente en los días de la tormenta. Dice que fueron alrededor de dos meses los que pasaron complicados, y hoy el nivel de las aguas está bajando. Así que, pues, qué bonito podría ser eso, ¿verdad? Que si usted siente en su corazón el traer una colaboración, puede ser bienvenido. Claro que va a ser bienvenido aquí usted. Pero el carro pequeño está entrando, o sea, es que aquí no te podrías pegar. Toda esa es la parte como turística, ¿no? De picnic. De picnic, ajá, que cuando normalmente, pues... No hay agua, no hay agua. No, no hay agua, normalmente no hay agua. Hoy sí está bajo el agua. Queremos ver si logramos negociar. No hay nada de negociar lo que pida la señora. Eso hay que darle por esa ensarta, ¿sabes qué? Le puedes hacer un pescado cada uno. Un pescado maravilloso. Y el pescado de aquí es tan sabroso. O sea, me sorprendo también porque... ¿Están de chicharrones? Sí, están por la misma necesidad, ¿verdad? De llevar el dinerito, pues, los pescadores han estado... ¿Van a pescar, bravo? ¿Y qué van a hacer, pues? Aquí es, Juan. Sí. Pues está cerrado allá, mira. Y, mira, a ambos lados hay venta de cosas para que la gente bañe. Y ahí están los artículos. Sí, es que aquí se les inundó. Nos está comentando que de aquí donde estamos, hacia arriba, 5 metros de agua. En la casa, mira. Sí, todo el techo no se ha mirado. Sí. Así que, bueno, pues, aquí donde andamos quedó totalmente inundado. Sí, sí. Ajá. ¿Y cuántos días pasaron en esa situación? Un más de dos semanas. Hemos llegado para seguir negociando. Vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos a llevarle una ensarta, abriga. Sí, hombre. ¿Cuál va a querer? La ensarta, entornatada, con bastante arrocito. Sí, todas las ensartadas. Y quesitos, mojaditos. A qué precio nos va a dar esa, amiga? Un 10 en más. ¿No se puede menos? No. Mira, es que siempre hay vergüenza yo pidiendo rebajo. Jajajaja. Jajaja. Que ya vaya. Espérame, vea, y uno de a cinco, le dos. Jajaja. Por la llena. Por la llena. Vamos a hacer una cosa. Llevamos las dos mejor. Sí, hombre. Llevamos las dos. Sí, hombre. Vaya, hija. Vaya, apúrese, póngase la gusa. Venga, venga, una bolsa al pan. Jajaja. La otra está más chiquita, que conste. Sí, pero lleva guapotillas para que las haga... En la otra me está saliendo por 10 dólares, pero ¿cuánto? Vale más. Vale más. Porque lleva guapote. ¿Eh? Lleva guapote, por eso que vale más. ¿De verdad? Sí. Y ese guapote es mejor. Sí, hombre, y esa mojarra. Yo soy guapote también. Aquí tengo mi guapote. Y ese guapote es mejor. Sí, hombre, y esa mojarra. Yo soy guapote también. Aquí tengo mi guapote y yo. Vale, pues ahí estamos. Aquí eres guapotón. Bueno, muchas gracias. Y desde aquí de verdad nos vamos a despedir de este vlog. Desear que Dios les proteja porque la peje. Yo no consigo cómo pueden ustedes estar con esta complicación, ¿verdad? Pero así en vez de... ¿Usted aquí ha vivido toda su vida? Todo ha vivido. Es que uno ama donde vive, Eva. Sí, hombre. Es que tú vives. Ajá. Sí, yo siempre. Yo de cinco años estoy aquí. Sí, es el caldeja. Tengo de rendirinto. Ay, mira. ¿Camales? Gracias. Y aquí nos estaba comentando también el ministerio. La gente del gobierno ha traído también colaboración. Hay que agradecer. Pero que sigan trayendo más. Mira, mira. Mira, sigan trayendo más. Ah, eh, miren, miren este video. Para todos, bienvenidos. Sí, gracias. Uuuh. 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 Aquí los agarra el té. Uuuh. 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 Bueno, muchas gracias entonces. Gracias. 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 Bueno, muy amables. Y así de esta manera vamos a llegar al final de este video. Eh, la vez pasada que nosotros estuvimos aquí, fue una cantidad de gente que vio nuestro video. Espero que este también le vaya muy bien. Y recuerde, si puedes, miren, aquí nosotros, digamos que, pues no es tanto colaboración porque vamos a comer, pero igual, ¿verdad? Nos dieron canje. Nos dieron canje. Nos dieron canje. Nos dieron pescado. Sí, bendiciones.